hola mis queridos amigos amante la escrito buenas y de los amigos de nft como están cric de nft te saluda y te trae la actualización de rabbit network amigos ya lo había traído al canal así que pueden pasarse por el otro vídeo que está entre los vídeos que ya he subido solo deben buscar el título de rabbit network y listo amigos le entran descargan le empiezan a minar aquí cada 12 horas o cada 8 horas o algo así era aquí lo empiezan a minar y aquí empiezan a acumular y recuerden amigos que rabbit network cada toque vale 5 centavos que está no está nada mal ahora vamos a ir a la actualización que ahora ya se puede pasar el caise o solicitar el caise mejor dicho vamos a ir donde dice settings ahí abajo en la parte inferior vamos a settings le hemos clic aquí y como ven aquí amigos ya estoy en revisión yo ya envía mis datos lo único que te pide son los datos digamos personales nombre correo electrónico número de teléfono después de sacarte una selfie subir la captura de tu dni cédula identidad como lo quieran llamar ya del frente y del dorso eso es todo amigos y van a quedar así en revisión amigos y vamos a la wallet ahora para que vean cuánto es amigos como ven 210 tokens equivalen a 10.5 usd amigos nada más amigos así que aprovechen y empiecen a minar ya que el link les dejaré en la descripción del vídeo como también en el primer comentario fija así que aprovechen amigos y nos vemos en la próxima actualización que esperemos que sea muy pronto para poder sacarle unos buenos usd bye bye